Os presentamos nuestro afilador universal de herramientas Elite Modelo 70. Es una máquina pensada para afilar las herramientas del sector de la madera así como también las herramientas del sector metal porque debido a su precisión y alto peso de la máquina y robustez nos garantiza una excelente precisión. Vamos a proceder a encenderla. Una vez hemos activado el interruptor general desarmamos la parada de emergencia y pulsamos el botón de rearme. Ahora ya tenemos la máquina preparada para empezar a trabajar. La máquina equipa de serie una lámpara de trabajo para poder focalizar el área de trabajo y poder verlo bien. La mesa con los topes regulables para aumentar o disminuir la carrera que queremos de afilado y así poder poner un tope donde no pasamos de ese punto. Por ejemplo, cuando afilamos una fresa para no romper la muela de afilado. También equipa la mesa con rotación de 90 grados hacia un lado y hacia el otro. La desbloqueo y ahora podemos girar fácilmente hacia un lado u otro y ver aquí en la escala graduada los grados de trabajo que deseamos. La mesa equipa dos ranuras que son compatibles con todos los accesorios de las afiladoras élite antiguas. Para el eje Z, la altura de la piedra, podemos subir o bajar de forma estándar con el volante o de forma opcional con un volante electrónico situada en el frontal de la máquina. El motor de la muela es orientable tanto en el plano horizontal como en el vertical. En el caso del plano horizontal desfijamos el tornillo central y graduándolo mediante el nonio inferior seleccionamos el ángulo de trabajo. De la misma forma, podemos subir el eje arriba del todo, también podemos inclinarlo hacia un lado u otro mediante estos dos tornillos para incluso poder trabajar con la piedra en frente al plato. Podemos girarlo a un lado u otro y aflojando ahora este tornillo y colocando aquí ponerlo hasta 90 grados. Motor de la muela también mediante estos tornillos colocados aquí podemos ponerlo más hacia delante o más hacia atrás. La velocidad de giro estándar del motor es de 3.000 a 9.000 vueltas de forma opcional está disponible hasta 18.000 vueltas para hacer rectificados interiores. Equipa dentro una porta conos porta pinzas ER20 donde podríamos alojar las pinzas para poner las piedras de afilado de interiores. De forma estándar equipa el porta muelas de diámetro 32 de eje. En el frontal de la máquina tenemos tenemos el movimiento del eje Y para acercar o alejar la piedra a la mesa y los volantes de movimiento de la mesa uno a la izquierda y uno a la derecha en la parte frontal y en la parte trasera igualmente uno a cada lado para poder trabajar desde delante o desde detrás de la máquina. Los movimientos todos los movimientos de la máquina se realizan con guías templadas y rectificadas mediante patines de recirculación de bolas seis para la mesa dos para el eje Z y cuatro para el eje Y o frontal. todos los patines llevan un sistema de engrase manual con el que accionamos mediante la bomba para hacer llegar el aceite a todos los patines. Podemos guardar nuestras herramientas y utilajes en el frontal de la máquina en esta puerta y lo mismo en la puerta lateral izquierda. de forma opcional igualmente cuando automatizamos el movimiento del eje Z incorporamos un husillo de bolas para el eje Y siempre equipo un husillo de bolas y en cuanto a la mesa de trabajo el movimiento es mediante una correa dentada. opcionalmente cuando automatizamos también la mesa para hacerla de control numérico va con un husillo de bolas en vez de correa dentada. Como vemos aquí esta máquina equipa un visualizador de cotas con él podemos ver la posición de cada eje como comprobamos las resoluciones de 5 micras la precisión de la máquina es muy elevada en todos los ejes pudiendo alcanzar precisiones muy altas lo mismo para el eje Z y aquí veremos en el plano general que además la máquina equipa como opción un equipo de refrigeración cuando equipamos el equipo de refrigeración equipamos la máquina con dos bandejas recogeaguas el depósito y un surtidor para el líquido refrigerante de refrigeración de refrigeración o de refrigeración o de refrigeración o un o Gracias por ver el video.